Con una inversión de 1.512.000 Córdoba se pretende beneficiar a más de 4.000 personas que viven en el barrio Carlos Marx, con la ejecución de revestimiento asfáltico que desarrolla la alcaldía de Managua en este sector del Distrito 6. Esta zona ha crecido muchísimo, aquí tenemos ya miles y miles de habitantes en esta zona, y por supuesto siempre que se hacen calles la población se alegra mucho. Esto va a beneficiar inclusive a los niñitos y niñitas que estudian aquí en el colegio argentino, aquí cerca, a dos cuadras, estamos hablando también de que va a beneficiar a los niñitos y las niñetas que vienen a jugar al parque. Con este proyecto son 240 calles trabajadas en este año 2023. Esto implica un avance del 23.49% en el programa Calles para el Pueblo. Ustedes pueden ver los trabajos que se están haciendo aquí en el sector, y aprovechando que la maquinaria anda por aquí, los compañeros residentes de la zona pues se han acercado a los hermanos ingenieros de la alcaldía de Managua y han solicitado una serie de obras y una serie de reparaciones en zonas aledañas y con supuesto, con mucho gusto vamos a atender la solicitud de los compañeros y las compañeras. Este barrio ya cuenta con el 70% de sus calles asfaltadas y para las próximas semanas se desarrollará un plan especial, lo que sumará más cuadras de calles nuevas en la capital. Sin ahí, Espinosa, TV Noticias.